La semana pasada lo vinieron a grabar de un programa que se llama Desde la Vida en Canal 7 La TV pública A mí me lo dijeron No, bueno, no tenemos fecha todavía Ellos no se dan cuenta Yo soy un día yo hablo Todavía no sabemos la fecha porque saldrá a ser pocas fines de octubre Así que vinieron desde las 3 y media de la mañana Que yo obviamente me levanté para ir a conocerlos Teníamos todo organizado por mail Así que a las 3 y media de la mañana estábamos ahí en la casa Subiendo luces, cámaras, cables y demás Lo acompañaron desde que se levanta Lo acompañaron al colectivo Se subieron al colectivo con él Hasta la parada Se subieron al charter Llegaron que tenían la autorización ya para entrar a Mercedes Benz Lo hizo Fernando Ayala Fernando Ayala, que se enfrenta a recursos humanos Estuvieron con él todo el día Y al día siguiente volvieron Porque era muy extenso el señor la filmación Volvieron a partir de la hora que él llega Que llega a 6 y media de la tarde a casa Para hacernos una entrevista más en casa, más tranquilos Así que bueno, prontamente seguramente Y también tiene que hablar re bien Hasta mi jefa que se llama Carita Su jefa que lo adora y la adora Y lo adora con todo Con todo el corazón Tengo una pregunta, Edgardo Sí ¿Se queda alguien con vos en tu casa en las noches? ¿Qué? No se queda nadie Lunes, miércoles y viernes va Nelly Salta Nelly Él hace de buena, ella hace de buena y yo hago de mala Como te digo siempre Y mi mamá es como mi mamá Y yo, no es mi mamá, es mi madre Pero no, no, no Desde hace 4 años que vive solo Literalmente Literalmente Y si todo lo pone el departador Vivimos a 4 cuadras Eso también hay que ver Estamos muy Cualquier cosa que pase La silencia La tecnología Si no lo dejamos A mí se lo volvió para la gente No, no, pero no la pasamos 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 Yo te puedo hacer una pregunta Ya que estamos callados Dale, sí Yo soy mamá No soy hermana Soy mamá de una chiquita De un síndrome de Down Tengo 4 chicos Y tengo, bueno, la más grande Que tiene 11 Que bueno, que ya sabe Ella como naturalmente Siempre solo es el caso De un síndrome de Down Ya sabe Ella tiene manejos en el colegio De ayudarla a Simona Y yo Pero tengo 2 más chiquitos Que uno tiene 4 Y el otro tiene 2 Y el de 4 como que lo voy mirando A ver si se da cuenta Que Simona es su hermana de 8 Y no sé cómo O sea, se habla en casa Y pasa naturalmente El síndrome de Down Pero como que no sé En qué momento Se dará cuenta Camilo Este chiquito de 4 Que su hermana es diferente O alguna cosa Si da un punto así O es natural O sea, como natural Tengo una hija de 5 Ahí dormida Que ya no me pregunto nada Nada, no pregunto La vida te va a ir llevando Yo creo que no hay que forzar nada A mí nunca me sentaron Sola Y me dijeron Mira, de ahora en más Vos tenés esto Y de ahora en más Vos tenés que hacer O sea, quizás por esa Por eso quise mostrar Fotos de cuando éramos chicos Porque éramos muy Crecimos juntos realmente Haber hecho este video Para mí era Hacer mi vida también Pero jamás me sentaron A hablarme de nada Y no sé en qué momento Me di cuenta Yo de algo Porque también jugábamos Muchos juntos Obviamente y nos peleábamos Como cualquier hermano Sí, mi chico es lo mismo Él me rompía figuritas Nos hemos dado unos porrazos Él tenía más fuerza Con lo cual tenía que tener Mucho ojo De no pelearme demasiado Porque me tiraba el pelo Me ha tirado el piso O sea, pero Nos jugábamos mucho juntos también Y compartíamos mucho La vida social del club También Entonces Te voy a repetir Mi hija Viene conmigo A acompañarnos Muchísimas veces A verlo a él y demás Y yo le transmito A veces Pequeñas cositas Hay que cuidarlo Tenemos que ir a verlo Pero por nada en particular No, porque Hoy le dije Venimos acá Pero porque el tío Es alguien Que hace muchas cosas Y que mucha gente No la hace Nada más